Y otra vez Muy bonito mi chacabue yo no lo puedo negar Muy bonito mi chacabue yo no lo puedo negar Porque tiene sus palmeras en la orillita del mar Porque tiene sus palmeras en la orillita del mar Vente mi negra ven a bailar, este ritmo que es tropical Vente mi negra ven a bailar, este ritmo que es tropical Saludos a nuestros grandes amigos Manuel Nicolás Lozano Luis Imeros Ya para Donido Tiene palmeras y siestas de belleza tropical Tiene palmeras y siestas de belleza tropical Y también tiene sus palmeras en la orillita del mar Y también tiene sus palmeras en la orillita del mar Por eso yo no me voy de ahí, hoy es mi pueblo donde nací Por eso yo no me voy de ahí, hoy es mi pueblo donde nací Saboncito Saludos a los grandes amigos Allá en el Estado de México Y en Oaxaca, Oaxaca Y en Oaxaca, Oaxaca Tiene palmeras y siestas de belleza tropical Tiene palmeras y siestas de belleza tropical Y también tiene sus palmeras en la orillita del mar Y también tiene sus palmeras en la orillita del mar Por eso yo no me voy de ahí, hoy es mi pueblo donde nací Por eso yo no me voy de ahí, hoy es mi pueblo donde nací Por eso yo no me voy de ahí, hoy es mi pueblo donde nací Y también tiene sus palmeras en la orillita del mar Y también tiene sus palmeras en la orillita del mar Gracias por ver el video